Otra de las ventajas de esta era es la inmediatez, porque en la inmediatez comparado a años pasados se tenía que esperar un día más para que se publicara la noticia, ahora al momento publique toda la gente la sabe. Otra ventaja es la cobertura, un medio ya no tiene ni necesidad de ir al lugar a ver qué es lo que pasa con la noticia, porque la misma gente le informa qué fue el suceso, cuál fue el hecho, cuál fue el acontecimiento. Una más, el acceso, ¿por qué el acceso? Ahora normalmente en cada familia puede haber un celular, un dispositivo móvil donde tiene acceso a internet, donde tiene acceso a estas páginas y puede tener esa inmediatez, esa interacción, todas estas ventajas en la facilidad de una mano. Finalmente se podría hablar de las nuevas herramientas de transmisión, como lo son el streaming, que es contenido multimedia prestado en línea, pueden ser canales, series, películas, plataformas como Netflix han marcado tendencias estos últimos años. En generado un ahorro debido a su suscripción mensual comparado con ir al cine es más barato y el podcast que está surgiendo y es moda entre los jóvenes y está llamado a ser la nueva radio. Primeramente saludar a mis colegas de informativo JBS. Segundo, presentarme. Mi nombre es Francisco Orozco Salazar, estudiante de periodismo en la Universidad Internacional de las Américas. Quería comentarles acerca del tema evolución del periodismo hasta la era 3.0. Pero primero vamos a hablar de sus antecedentes, de la 1.0 y la 2.0. La era 2.0 radica en la creación de las páginas web y sitios web. Estos sitios web eran pequeños con una mínima cantidad de texto. Siguen los avances tecnológicos y llega la era 2.0, donde esas páginas web ahora tienen contenido multimedia. Siguen, siguen los años, siguen estos avances y llegamos al año 2010, donde se van asentando las redes sociales. Estas redes como Facebook, Twitter y empieza esa interacción del usuario, del lector con los medios. Y así va llegando la era 3.0, una era de interacción, una era de múltiples plataformas de escogencia para el usuario.